Si quisiéramos hablar de ahorro de energía, que yo creo que se refería a eso, sí, las lamparitas de LED, es real que equivalen a un ahorro importante con respecto a las lámparas bajo consumos comunes que estábamos acostumbrados a usar. Hoy el cálculo es 50% más o menos, el ahorro extra, de lámpara a lámpara. Y que las lámparas valen la mitad de lo que valían hace un año, también es cierto. Por ejemplo, ¿cuánto vale hoy una lámpara LED a comparación de lo que valía hace un tiempo atrás cuando todavía estaba un poco la de bajo consumo y la de LED equiparada? Sí, mirá, cuando salieron estas lamparitas estaban 160, 170 pesos, 180 pesos, 200 pesos. Depende la potencia de la lamparita y la calidad. Hoy tenés lámparas de 40 pesos a 80 pesos. Y no es lo mismo 200 pesos hace un año, dos años, que hoy. El ahorro ahí está. Sí, lo que sí no estoy tan de acuerdo, cuando vos haces un cálculo, no es que vos vayas a reemplazar las lámparas de tu casa y te vayas a generar un ahorro. El ahorro importante no está ahí en las casas, hablando domiciliariamente, digamos. Yo, vamos en ejercicio rápido, hoy las lamparitas bajo consumos tradicionales, un promedio de las de 15 watts, o para que te des una idea, voy a tratar de hacerlo más, no sé, educativo, procesivo, para que se entienda. Un promedio de 6 lamparitas son de 15 watts, son 90 watts. Vamos a redondear en 100 watts, para hacer un número redondo. Vos precisás 10 horas prendidas, 6 lámparas, para tener 1000 watts, o sea, 1 kilowatt, que es lo que nos cobra la EP. Y yo, yo no sé si hay de promedio 10 horas encendidas, 6 lámparas de 15 watts en una casa. Eso es 1 kilowatt por día de luz. En el mes son 30 kilowatts. Si vos cambiás por LED, todas esas lámparas, quizás tenés 15 kilowatt de ahorro por mes. Yo no creo que el ahorro pase por ahí. No creo. Bueno, sí, hay consumos eléctricos que son inevitables, eso no podés ahorrar, pero sí podés mejorar, desde las chicas, o los chicos que planchan, no sé, yo no plancho, pero bueno. Acá tampoco. Sí me toca colgar la ropa, o apretar el botón del lavar ropa. Pero bueno, ahí sí se puede, qué sé yo, desde lavar o planchar lo que realmente hay que lavar o planchar, y cuando se hace, no planchar dos prendas y después planchar dos prendas dentro de una hora, sino planchar todo junto, lavar ropa, poner toda la ropa junta, digamos, la capacidad que tenga lavar ropa, no la mitad de lavar ropa, las heladeras, revisar los burletes, no abrirlas innecesariamente. Yo creo que el ahorro pasa más por ahí, educando, que por cambiar las lámparitas. Y la gente, por ejemplo, hablamos tal vez de las casas que no son tan nuevas, que ya sabemos que todas incorporan ya lo que es la iluminación LED. La gente se va acercando y va cambiando, va desde este último tiempo diciendo, bueno, hay un ahorro, no es tanto, pero si con todo ayudamos, vamos sumando puntitos. La gente viene y va haciendo el recambio, digamos, de lo que es su hogar completo con luminaria LED. Es que hoy te obliga, te obliga porque todo va, la tendencia es esa. Hoy, si tenés una luminaria, cualquiera que tengas puesta, es muy difícil que no la podamos adaptar a LED, la que tenés puesta ya, porque las lamparitas se van adaptando a las luminarias existentes. Y todas las luminarias nuevas, las tendencias nuevas, ya vienen todas de LED. Te va obligando, pero, y económicamente también, el salto, el ahorro, digamos, como que fueron bajando los precios de las luminarias LED. ¿Y duran más, digamos, o la duración de la lamparita es más o menos lo mismo que las anteriores? No, no, la duración, bueno, ahí nos metemos en un tema medio espinoso. ¿Por qué? Porque la duración debería estar, debería estar en condiciones normales de funcionamiento, que es el problema que tenemos. O sea, si tuviéramos 220 volts estables, debería estar el rendimiento. Pero como a veces hay picos más altos, no hay lámpara que dure. Ese es un problema. Pero son de mejor calidad, digamos, que las que venían anteriormente. Duran más, sí, que las lámparas comunes tradicionales, sí, sí, en eso sí. ¿Y de esas se consiguen todavía, de las tradicionales? ¿Viene algo, la gente, alguna que otra persona todavía lo pide? ¿O ya, digamos, la tendencia es que las otras desaparezcan y que todos se queden en LED? Viene algo, no las tradicionales tradicionales, las lámparas de toxteno, el foco común. Esa lámpara se reemplazó con lámparas halógenas, que le llamamos, que es algo parecido, con filamento, pero de otra composición. Pero ya casi no, o sea, vienen, pero se vende mucho más al LED. Otro, me acuerdo, ¿no? Otro ahorro importante que podemos hacer siempre es el aire acondicionado, ya sea en verano o en invierno, regular el termostato. No es necesario ponerlo en verano, 17 grados. Yo creo que hay que apuntar a eso. Bueno, déjame aclararte que el ahorro importante quizás, cuando no es domiciliario, quizás sí. Cuando vos tenés un predio de luces o iluminación urbana, que el consumo, digamos, del medidor es todo luz, bueno, ahí sí podés generar un ahorro importante en consumo, digamos, en plata. Más allá del ahorro de recambio por horas hombres de trabajo, por, no sé, reemplazo de luminarias o mover vehículos, ahí sí generás un ahorro por duración de lámparas. Pero lo que no es, o naves, qué sé yo, se me ocurre en escuelas que tienen muchas luces, quizás en esos predios generás el ahorro. O tal vez estoy pensando en un domicilio, pero si uno tiene un patio amplio, quiere iluminar ciertos sectores que no son los que uno está, digamos, que no son los necesarios de tener la luz prendida, pero los quiere iluminar por seguridad o porque le gusta, digamos, que no estén en sectores oscuros, también es una posibilidad. Sí, bueno, ahí sí, en casos puntuales vos decís, bueno, ahí pongo un reflector, ya pongo un reflector de LED. Claro. Pero bueno, me diste pie para algo, apagar las luces que no son necesarias, claro, ahí tenés un ahorro. Y sí, si se te van quemando lámparas, sí, bueno, el reemplazo debería ir ya al LED. Pero yo no sé si reemplazar hoy, si las lámparas andan, espera que se quemen y las cambias. Así que bueno, los tips que dio el presidente hay que utilizarlos, pero también tiene que ver con la economía de cada uno. Que se ahorre el 50% es casi verídico, digamos, pero en líneas generales hay que tener también otros electrodomésticos en cuenta. Me hiciste acordar a chequeado.com, pero bueno, hay un poco, hay un mix, el mensaje está un poco ahí mezclado, mezclado, sí, hay que leer un poco entre líneas. Es lo que pasa que sí, siempre caemos en un mensaje político y bueno, pero bueno, hay cosas que son y cosas que no son.